¿Tiene alguien que le haga las tareas de casa? Sí, una persona. ¿Cuántas horas está esa persona en su casa? Ella duerme allí. Se pone a limpiar, pone la comida, luego descansa, plancha, nos pone la cena y ya está. ¿Usted trabaja a diario? No, soy ama de casa. ¡Con dos cojones!